Bienvenidos a un nuevo video de FIFA Mobile, mi voz esta vuelta Tengo una peste brutal, pero eso no nos quita la moral para grabar un hermoso video Vamos a hacer algo acá empezando nada más, como para calentar motores Y es que me va a salir el señor de Marco Asensio Yo estoy muy seguro de que me va a salir si o si Todo esto va por ustedes, yo sé que ustedes apoyan a que a mi me salga un buen jugador acá 3, 2, 1 Men siempre me sale este hombre, me ha salido como en 10 videos Pues no se puede hacer más como que yo le gusto al señor o algo así Pero hoy estoy bastante feliz porque el día de mañana salen los jugadores del clásico Que es nada más y nada menos el que vemos acá Es exactamente como en 20 horas Así que voy a poder reclamar un muy buen jugador el día de mañana No sé yo si el día de mañana vaya a subir video Que llevo 3 días seguido subiendo video, eso es bastante raro Pero si ustedes el día de mañana quieren ver a que jugador consigo yo del clásico Debe ser alguno de estos, o sea este no Yo obviamente voy a ir por uno de esos jugadores del clásico Eso sí, espero que no sean muy caros porque me cagan lo que quiero hacer Me lo cagan Así que si el día de mañana quieren ver video de que jugador consigo del clásico Pues vamos a reventar ese botón de me gusta Ya saben que la meta en cada video son 5000 Estamos llegando a ellos sin ningún problema, bastante cómodo Así que vamos a dejar like Como les decía estoy muy feliz porque estamos a nada de conocer esos jugadores del clásico Y de saber cuáles nos van a dar para elegir Yo hasta el momento tengo 370 fichas Puedo conseguir al jugador que quiera Obviamente menos a esos de acá arriba que si es mero complique Pero si puedo conseguir cualquiera de acá Por ejemplo este de una media 85 me caería bastante Mentiras que no, no me caería nada bien Aunque si no estoy mal queda en una media de 88 Pero yo ya tengo muy buenas defensas centrales Que los dos están como en 88 o 89 más o menos Así que defensa central no voy por ninguno Podría también conseguir a este pero en esa Ay que le doy conseguir Pero en esta posición ya tengo un jugador El cual ya está como en media 91 Así que tampoco Pero si que son muy buenos jugadores Y puedo conseguir al que yo quiera En el de Celta de Vigo y Villarreal También tenemos un buen MC Que yo lo que necesito son MC Si o si, ay no, no me diga eso Porque siempre me pasa Es un buen MC Con este señor quedaría en una media de 87 Y yo creo que me voy a ir más por un MC Eso si como lo dije Espero que el día de mañana en el clásico Nos den algún MC bueno Y que sea de los que más media tiene Porque la idea obviamente Es conseguir uno que tenga buena media Ese señor de Bakambu me quedaría en una media de 86 Creo que por ahí en 87 Y la vuelta es que es delantero Ya saben que tengo a Griezmann Pero Griezmann lo tengo con una media de 83, 84 Y está un poco complicado conseguir esas fichas para Griezmann Así que estoy pensando también como en un delantero Así que el día de mañana Vamos a ver que jugadores salen Y pues vamos a reclamar uno Como lo dije Espero que no les suba mucho el valor a esos jugadores Porque pues me cagarían lo que tengo pensado hacer Me gustaría que ustedes me ayudaran Y que en los comentarios me dijeran Que jugador les gustaría que yo consiguiera en ese evento Sin hablar de los que van a salir en el clásico Porque obviamente si en el clásico me sale un LD Por ahí de una media 85 más o menos Pues voy a cambiar este porque es donde estoy más llevado Aunque también necesito otro Mejor dicho otro no Otros dos MC Y aparte de eso Felipe Luis Necesito también un jugador un poco más altico Que sea de una media 87 También como media final Y así llegar casi que a 89 de media Pues eso creo yo Así que en los comentarios Me gustaría que me dejaran Que jugador quieren que yo consiga Del evento que les acabo de mencionar Que es de este de acá De esos tres equipos O perdón De estos seis equipos que hay acá ¿Cuál de ellos les gustaría que consiguiera? Menos hablando de estos de acá Que estos si son complicados Y obviamente no tengo las fichas para ellos Y también sin hablar De lo que son los jugadores del clásico Si no estoy mal El día de hoy ha salido algo nuevo No sé si ustedes ya se han dado cuenta Pero vamos a ir acá a la bandeja de entrada Y tenemos este Watch ads for rewards Que es como Mira anuncios Para regalo O algo así Vamos a mirar un anuncio Y acá nos van a dar Un regalito por ver ese hermoso anuncio Aunque Ey que pasó con el anuncio Muchacho El anuncio Acabo de ver el anuncio Obviamente no le iba a hacer Anuncio al anuncio De mi canal Y vamos a ver lo que nos dan Muy fácil Como siempre Nos van a dar Barritas de energía Que nos va a ayudar A hacer más cositas Vamos a abrir esta vuelta Y Tenemos las cinco de energía Que nos dan siempre Aparte de eso Tenemos esto Puntos de publicidad Que ya ustedes Me lo estaban preguntando Ahí por mensaje privado De Facebook Yescar Como así Que puntos de publicidad Esa vuelta Donde va Que hacemos No se que No se cuando Pues bueno Vamos a mirar Si eso O esos puntos de publicidad O ver anuncios Para que obviamente La gente de EA Consiga más money Vale la pena O no vale la pena Vamos a ir a la tienda Y en la tienda Vamos a encontrar Este pequeño sobre Que dice Sobre de publicidad Se renueva Cada 12 horas Así que tampoco Es que vamos a poder Abrir este sobre Cada que nos de la gana No señores Así de fácil No va a ser Y Este todavía No lo puedo abrir A ver si teníamos Algo de suerte En el video Vamos a abrirlo Y vamos a mirar Si vale la pena O no vale la pena Ustedes que dicen No se Para eso estamos acá Y También Espero Que en los comentarios Me dejen Que les salió A ustedes En este sobre Si los han abierto Si no los han abierto Pues cuando los abran Vienen al video Y me dicen Ay Dios que me salió A vos te salió Esto Y como siempre Vos no tenés suerte Cabrones Le vamos a abrir Fácil y sencillo 5 mil monedas 5 mil monedas Por ver 10 anuncios Dios mío Parse Me han cacheteado Mire todo lo que nos puede salir Puntos de experiencia Me pueden salir Refuerzos de habilidad Los refuerzos de habilidad A mi me gustan bastante Un jugador de más de 70 Puntos de ebullición Puntos de congelación Puntos de regalo de oro Puntos de rivales Que eso si que sirven bastante Pero no Que cagada A mi la verdad Me salió algo Bellesísimo Muy muy malo Ahora ya vendanlo Ustedes que miren El jugador Eso que me salió Los puntos de publicidad Para terminar el partido ¿Cuál para terminar el partido? Para terminar el video Vamos a jugar Un partido de línea Que muchos me dicen Hey Jessica Nos gusta Que siempre que termines Los videos Te jugues un partido Vamos a hacerlo Obviamente Ahí está Contra un media 82 El nombre debe ser bueno Para estar en esta división Aunque yo estoy en una división Muy baja ¿Por qué? Porque normalmente No juego en la semana Sino que Cuando sale el torneo Empiezo a jugar Y así No me va a tocar Contra los más bravos El fin de semana Aunque Para que Igual Esa fiesta Se me va a acabar Dentro de muy poco Porque entre más torneo Juegue Pues más rápido Voy llegando A las divisiones altas Así que por ese lado Tampoco es que Este Muy inteligente Haciendo lo que estoy haciendo Mira Uh La tapó el cabrón este Vamos 2 a 1 Tampoco es que le lleve Una diferencia brutal Pero miren Estas oportunidades Que nos dan Son bastante buenas Muchos se preguntarán Jessica ¿Por qué siempre le pegas Hacia la izquierda? Pues no sé En el juego A mí me parece Que siempre hay más ángulo Hacia la izquierda En este juego Si lo tiras Hacia la derecha Hay como más posibilidad De que el portero Te la tape Pero Obviamente Depende de donde venga Mis jugadas Normalmente Empiezan por el lado Derecho Y pues Obviamente Si le pego por el derecho No va a ser tan fácil Marcar gol Ahí lo pudieron ver Así que Ahí están las respuestas A la pregunta Que muchos me hacen En los videos Eso casi siempre es gol He hecho muchísimos goles De cabeza así O sea Se los pongo A ese ángulo Y es un golazo Brutal Ahí tenemos El señor Griezmann Que le va bastante bien Que pesar A este man Si le metimos La goleada del siglo Un 7-3 Está Está decente Muy decente Aunque el man tampoco Es de los que se Haya dejado cascar Mire Va 7-4 Quedó 7-4 Y el man pudo hacerlo Bastante bien A nosotros Nos dieron 4 grandes oportunidades Cosa que a veces Juego contra rivales De media 82 Y me dan A mi Menos oportunidades Me dan una Y a ellos le dan Dos o tres Y yo soy como What the fuck No me quieren No me quieren No me quieren Así que ahí tenemos Puntos pase De no sé qué cosa Que no sirven Ya saben para qué No siento más Espero que lo hayan disfrutado Espero en los comentarios Me dejen Que jugador Quieren que Yescar Se consiga El día de mañana Que estoy muy feliz Por eso Y También pendientes Que dentro muy poco Se aproxima Otro muy buen jugador Que voy a poder conseguir Ya luego les voy a decir En dónde Pero bueno La tarea es Si quieren ver El video de mañana Vamos a llegar A la meta De todos los días Y Es raro Subir video A diario Pero Se siente Bastante bien Me recuerda A viejas épocas Que me les vaya muy bien Que no los piso un tren Y Nos vemos en el Próximo video Suerte Buenas nochies Abogado 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 A Baja Sara Baja Gracias por ver el video.